Saludos a estas Neasome. Hola parceros y parceras estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos para hablar sobre el nuevo producto de Demonfall que en este caso sería el x2 de experiencia. Así que suponiendo que niñero ya se suscribió y dejó su chimba de like pues empezamos Neas. El x2 de experiencia se agregó en la actualización de la 3.25 creo o la 3.2xt ya no me acuerdo. Este producto vale 100 robux por tan solo 15 minutos de experiencia y hablamos de un juego donde las posibilidades de conseguir una buena experiencia es rara si no es por medio de Kaigaku, Yutaro o el castillo infinito. Ya que los NPC normales como los demonios, cazadores de demonios y los mini bosses no es que den harta aparte matarlos es difícil. Y las misiones de cuervo en este caso están bug o bueno para mi así que déjenme en los comentarios si también tienen bugs las misiones del cuervo pa un nuevo videoski. Así que no nea no vale la pena comprar 15 minutos por 100 robux es mera bobada o me, y si ya miñero se lo quiere comprar, se lo recomiendo comprar cuando ya estén en el castillo infinito y a casa ya tenga poca vida, igualmente con Kaigaku y Yutaro. Pero bueno en conclusión no vale la pena esa mierda xd. Así que si el video te gustó deja tu like y suscríbete aparte, déjenme en los comentarios si las misiones del cuervo también la tiene bug ya que no aparecen. Y sin más que decir me despido. ¡Gracias!